Todo el amor, los hermosos momentos que vivimos, estoy muy feliz. Y mientras cuelga su carterita, es como la cartera... Neceser, neceser. Neceser. Es como la de la chica de Hermione, Harry Potter, que abrís y salen animales fantásticos, cosas raras. Varios cepillos de dientes. Todo, todo. Sí, fundamental. ¿Cómo andas? Bueno, qué lindo que te fue tan bien ayer, ¿eh? Fue hermoso. Está Ariel, gracias Ale Kikiriki. Gracias a todos. Estuvo fantástica ayer. ¿Vos sabés que ella ahora se llama Ale Kikiriki? Muy, muy bueno, que lo digas. Muy bueno, muy bueno. Así se presentó. Ale Kikiriki. Totalmente, bueno, fantástico. Ayer me dijo, habían ido a la presentación, le digo, después de escuchar el programa. Entonces me contaban. Qué bueno, qué bueno. Me contaban, Ale. No te puedo creer. Lo que había pasado en tu programa te contaban. Pero escuchá, me vino, no lo vas a poder creer. Conté la historia de Andrea hoy, una chica de unos veintipico de años, que nació con un problema de discapacidad, que es un canto a la vida, que de hecho cantó lírica en la presentación, porque nos hizo llorar a todos. ¿Vos hablaste jeringoso ayer o algo? No. Bueno, ella me dijo, te voy a decir en jeringoso cómo se presentó Alejandra. Mi vida. Y me dijo en jeringoso que te habías presentado con Ale Kikiriki. Qué bueno, muy bien. Bueno, ¿por qué dije eso? Soy Ale Kikiriki. Por eso me enteré de todo. Qué lindo. Bueno, Alejandra estuvo fantástica. Y a vos te fue muy bien. Hermoso. Lo sé, porque alguna gente me lo comentó. Sí, sí. ¿Cómo andamos? Bueno, en la Argentina, obviamente. Así que... Este... ¿Qué? Ministra, Ministra Bullrich, ¿qué va a pasar mañana? Claro, sí, qué día mañana. No puedo decir nada porque estamos reunidos, así que no te puedo adelantar nada, porque hay mucha gente que está queriendo pudrirla. Claro, claro. Estuve hablando con Matías Bertolotti y con José Bianco. Sí. Me dicen que mañana posiblemente llueva, así que la lluvia será un elemento más de dispersión de la gente. Así que ojalá se largue toda. No, pues... ¿Eh? Con toda. Ya llovió. Ya está, ya tenemos. Por eso. Si no lloviera, Sobrero la responsabiliza a usted de cualquier incidente. Van a llover palos. Totalmente, inclusive de la lluvia. Si no lloven palos. No, vamos. Bueno. Inclusive de la lluvia. Sobrero la responsabiliza a usted de cualquier incidente. Por eso, totalmente. Vamos a hacer ahora la danza de la lluvia para que mañana se calme todo. Bueno, se lo van a... Ya sabemos que esta gente es muy resistente no solo al trabajo, sino al agua. Así que... Muy resistente. ¿Quiénes bailan la danza de la lluvia ahora para...? Estamos con Dio Kravitz, con Ritondo. Claro, claro. Y también con Waldo Wolf. Claro. ¿Y están todos bailando la danza de la lluvia? Ajá. Claro, claro. Bueno, Kravitz tiene esa barbita medio así. Sí, sí, efectivamente. De Wolf no me lo... Claro. No me lo imagino a Waldo Wolf. No, más difícil. Cristian, ¿y cómo es? ¿Cómo ve usted la danza de la lluvia, esta idea? Y es una más. ¿Cómo? Porque usted con la pelopincho sabe. No, es una más. De agua. Una más de toda la que vamos a ser. Claro. Ojalá. Porque si no se la van a ver conmigo. ¡Epa! ¿Y cuál va a ser su política ante la protesta? A Peligoni lo voy a enfrentar cara a cara. ¡Epa! La pelota. Y cuando lo tenga cara a cara, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a hacer? Le voy a arrancar un pelito de la nariz. ¡No! ¡No! ¿Cómo duele? No, eso es muy feo. ¿Cómo va a ser eso? Es feo. Muy ordinario. No. Lo voy a depilar, ¿sabe qué? Con un guante de box. No, no, no. Se lo voy a sacar. ¿Cómo va a depilar con un guante de box? Es asqueroso. Es un oxímono, imposible con un guante de box. Totalmente. Sí, aparte da un poquito de asco. Sí, claro, claro. Da un poquito de impresión. Nosotros no le hacemos asco a nada. ¿Y los pelos de la oreja también? Sí, epa, epa, el bello. Eso con una tenaza se lo voy a sacar. No se trata de... Que son como troncos de árbol, ¿sabe qué? Totalmente. También le dicen... ¡Rac! No, por ahora. No. No quiero imaginar cómo debe haber quedado la pelopincho después de la sudestada, los árboles. Voló. Se me voló como la cama elástica de Johnny. ¡Ay! ¡Ah, cierto! Tremendo, tremendo. ¿Quién tiene cama elástica? Sí. ¿Qué? ¿Con Viale? Se me voló a mí. ¿Qué? Apareció en la casa de Mayra Mendoza. ¿En qué? Pará. Johnny Viale tiene cama elástica. Sí. Sí, Mayra Mendoza también. Salta, salta con los nenes. Claro, claro. Las redondas, ¿viste? ¿No la ajustó? ¿Sabes que no la ajustó? Claro, y voló. Igual que no sabía una aerolínea, ¿no? ¿Se lo pusieron en prank? Efectivamente. ¿Qué locura? ¿No le pusieron en prank? Que son tarados, ¿no? Sí, sí, sí. Están estúpidos. ¿Lo habrán hecho a propósito? La locademia del... Lo hace siempre. Aérea. Obvio, obvio, claro. Estacioname el avión. Sí, claro. Poner un tope. ¿Qué tienen al tipo con la cosa naranja, haciendo así? Todos los aviones tienen topes en cualquier aeropuerto. Parecían Playmobil todos. Sí, claro, claro. Se están dando vueltas. Un poco más huelan. Los Playmobil que presentó anoche Majul en la... Sí, claro. En la televisión. Claro, claro. Está atentísimo a todos. Luis, ¿qué hiciste con los Playmobil? ¿Vas a hacer como lo que hacía la nata? ¿Cómo iba a ser lo...? Es cierto, boludo. Mira, robó este hijo. Sí, claro, claro. ¿Me robaste los soldaditos? Sí, sí. No, lo mío es diferente. Los tuyos eran muñequitos aleatorios. Los míos eran Playmobil especiales. Sí. Uno subiste a la motito, otro... Claro, claro. Y va por acá, va por allá. ¿Le afanaste los soldaditos a la nata? No, es tremendo, es tremendo. Eran otro muñeco. ¿Cómo que...? La nata tampoco inventó la televisión, ¿eh? Bueno, bueno, tranquilo. Bueno, bueno, pero tenía... Bueno, bueno. Estabas casi planeando el operativo de seguridad. Con Playmobil, no lo puedo creer. Mirá, mirá, sí, sí. ¿Y ahora cómo sigue la novela de los soldaditos? Los muñequitos van a venir por acá. ¿Qué lo puedo creer? La ministra le va a meter para que vayan a la vereda. Mirá, mirá, mirá. ¿Y hay una Playmobil que sea la ministra? Claro, claro. No, vos sabés que yo no puedo creer. Lo tengo que buscar porque... Que me haya cagado así. ¿Te cagó los soldaditos, Jorge? No, no se puede creer. No te no. Esperá que lo busco. Sí, tranquilo. Quiero ver si es tal cual. Claro, claro, claro. Quiero ver si es tal cual. Porque se estaba todo el mundo cagando de rey. Sí, sí, efectivamente. Ministra, ¿a usted le parece bien que la pongan como ahí? Esto no es joda, ¿eh? No, claro, claro. Majul, dígale, Majul. Claro, claro. Luis, Luis, Luis. No es joda, ¿eh? Claro. Esto no es joda. Luis, lo que generaste ayer fue hilaridad. Acá tengo... Uy, se calentó la nata. Cuidado. Ahora están todos por la ruta. Si van, dice Patricia, ¿no? Dice Patricia Gullrich y Petovelo que no pueden cortar la ruta. Que si ni las avenidas ni las calles, que los que van por las calles y por la ruta van a ser desalojados por la policía. Ahí mueve la motito. El argumento piquetero es si pones 500.000 personas, 50.000, no, 50.000, 50.000 personas y no pueden hacer otra cosa que cortarse las vías. Va a ser una... Va a ser el test. Sí, el test. El Bristol, el Bristol. Yo lo graficaba, así como la línea de tormenta real y gravísima y trágica. Claro, ahí están los heladitos que se mueven, ya. La seguridad lo quieren voltear. Están preparando las condiciones. Sí. ¿Viste cómo, cuando peor mejor, la izquierda? Yo me doy cuenta por pequeñas cosas. A ver. Yo, por ejemplo, no tengo, no está dentro de mis contactos. Sí. La mayoría de los dirigentes sociales no están dentro de mis contactos. No, sí. Empezaron a aparecer acá. Sí. Con comunicados. Sí. Había uno que pedía derecho a réplica. Mirá, mirá. Cabezo, con todo respeto. Con todo respeto, ¿eh? Mirá. ¿Me piden espacio en la nación más? Totalmente. ¿Me piden que les dé un conchavo en la cornisa? ¡Epa! 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 ¡Uy, uy, uy! Igual te faltó creatividad, ¿no? Porque faltó un poquito de guión, me parece, a lo de los muñequitos. No, le faltaba... Perdón, pero lo hago mejor todo yo, ¿no? Le faltaba, ¿sabes qué? Digamos, una dinámica más específica, una cosa media-media, ¿sabes? Y a ver, una sugerencia para mañana. Perdón, perdón. Acá las organizaciones sociales ratificaron la marcha y dijeron, el presidente anunció una declaración de guerra. Sí, claro. Y que están cantando retruco. Bueno, el clima está... Claro, claro, claro. La intención mañana. Y usted, Luis de Lía, ¿qué va a hacer? No, yo lo voy a estar acompañando. Pero si hace mil años que no marcha usted, Luis. Primero desde mi casa, desde mi programa de radio. Y después de su casa. Primero desde la comunicación. Y después vemos. Claro. Depende de cómo esté el clima. Porque usted hace mucho que no... Está como distanciado ahí. Como mollando con los camiones. Totalmente, hace mucho. Yo no quiero que la señora Bullrich se tiente conmigo. Claro, claro. Porque le encanta reprimir. Le quedó alergia a la tobillera a usted. No, no, no. Me voy a cuidar. Más que nada. Está muy bien. Está muy bien. Estuvo en cana, ¿no? Claro. En tobillera. Claro. Estuvo en cana, de verdad. Pero un caso raro. Y ningún compañero... Muy pocos compañeros se solidarizaron. Nada, nadie, nadie. Cristina Kirchner. Empezando por Cristina. Sí, soy la boluda. Totalmente. Y no me vino a ver. Totalmente. Bueno. Nadie, ¿eh? Yo que puse el cuerpo. Sí, pues. Bueno. Por eso... No fue lo único, le quiero decir. Vamos a ver mañana. Claro, claro. Vamos a ver mañana. Sí, epa. Si me chicanean mucho, capaz que es algo. Que es algo. Pero mucho, mucho, mucho. Yo me acuerdo que el año pasado, Nelson... Sí, sí. ¿Te acordás cuando la condenaron a ella? Sí, sí. Que ella dijo... Sí. Bueno, no voy a ser candidata a nada. Exactamente. Yo estuve en la calle. Claro, no había nadie. Estuve. Dije, ¿dónde están? No, no había nadie. Los compañeros de la cámpora. No había nadie. Si la tocan a Cristina, ¿qué es que el hongo se va a armar? ¿Dónde está? No había nadie. No había nadie. No había nadie. Bueno. Espero que mañana seamos miles, ¿eh? Claro. No se caguen. No. ¿Eh? ¿Y dónde está la cámpora que no se sabe nada? Claro, claro. ¿Qué es de la vida de la cámpora? Por eso, sí. ¿A qué se dedican estos chicos que ocupaban el Estado? ¿Ahora qué hacen? Y si, algunos quedaron todavía en el Estado. Mira, la CGT, la CTA, junto al CELS, hicieron una presentación internacional contra el protocolo. ¿Está de acuerdo con esa presentación? Totalmente de acuerdo. ¿Acompaña? Claro, claro. No va a dormir mi ley con la presentación en la vida. Del lado Pérez Equibel de la vida. Claro. No del lado Bullrich de la vida. Pero lo que pasa es que no está prohibido protestar. Claro, el tema es el cómo. Yo, o sea, en otros países del mundo se protesta. Sí, exacto. Este protocolo a mí me parece, modestamente, que está bastante inspirado en eso. No se corte, corta todo. Ya es remanido, anda a Cuba, esto. Que nos den media calzada. No, obviamente una cosa es protestar, otra cosa es cortarte la calle indefinidamente. No toda la calle que nos den media calzada, aunque sea. Un carril. ¿Por qué no hacemos un carril? Le dan las plazas, las veredas. Que sea un carril que sea el protestado. No, con que no le jodan la vida a la gente común. Claro, claro. Hagan lo que protesten, desfilen, den vuelta a la manzana. Bueno, pero tenemos que movilizar. Claro, sí. Acá ustedes son los que menos sufren, los que más sufren son los del conurbano. Sí, bueno, bueno. Pero, ¿sabes qué? Pero la gente que trabaja para que cobran el plan. Bueno, no me hagan ahora el decálogo del gorila. No, no. No, no, no. No, no, no. Mejores argumentos, señores. No, no, no. Porque ahora, lo que se va a venir conmigo, van a sufrir hasta ustedes. Bueno, ya lo veníamos sufriendo con masa, ¿no? Ahora van a sufrir más. Bueno, pero con masa. Ahora van a sufrir peor. Con masa también sufrimos. Mira el país que dejó masa, ¿no? Pero con masa era más o menos controlada. ¿Qué controlada? A ver, yo les diría, ¿por qué, Claudio María Domínguez, por qué no le das algún consejo a Adelía con todo este tema? ¿Qué harías vos para protestar a lo Gandhi, como dice la exministra Frédéric? Claro. Bueno, tiraría una bombita de olor. ¡Epa! ¡Ay, me está de olor, qué asco! Sí. ¡Epa! Cambiemos la molotov por bombita de olor. Claro, mirá, mirá. Sería lindo. Mirá. Pero un poquito asqueroso, ¿no? Sí, sí. Que vayan directamente al despacho de los funcionarios y que le tiran ahí. No. Mi genio. Eso no es muy pacífico. Bueno, pero, a ver, es redireccionar la bronca. Claro, claro. No le jodemos la vida a la gente, le jodemos la vida a los funcionarios. Mirá. Mi genio. ¿Qué es eso? Claro, el problema de esta marcha es que, efectivamente, lo que sufren no son los funcionarios, es la gente. Sí. Claro, claro que va a trabajar y demás. Mirá cómo están. Eso es una observación muy sensible de tu parte. Mirá, mirá. ¿Cómo se nota que sos empático, Nelson, querido? Ahora, ahora... Sos el rey de la empatía. Veía que Carlos Bianco... Sos la madre Teresa. ...de la provincia de Buenos Aires decía, no vamos a aplicar el protocolo antipiquetes, porque no lo hemos hecho en todos estos años de democracia. Claro. Para él, la gente que sufre los cortes... No, es un problema. No tiene inconveniente. No, no está... No les importa. No está incorporada en el... No. ...en la agenda del diálogo, ¿sí? Realmente, si es un tema... Esta gente no toma nota de que por estas cosas perdieron, ¿no? Sí, claro, claro, efectivamente. Hay un enfrentamiento con el gobierno, como ocurre, con total legitimidad, que piensa, pero que no toma en cuenta que la metodología a la que hace sufrir es a la gente. Claro, no tiene nada que ver, claro. Es un tema no menor, pero que está ignorado, ¿no? Es más, que la mayoría de la gente quiere que pongan orden, o sea... Pero, por supuesto... Esta situación de intentar poner orden, ¿tiene legitimidad? Pero a esta gente la votó el 1%, digamos, yo... No, al día. Más allá de que ahora se sube la CGT, todo esto, aquello, y más que habla de lo político, ¿no? Así que no... Estamos despreciando. Sí, claro, claro, Hugo, sí. ¿Qué siestita nos tomamos? Sí, durante cuatro años, ¿eh? Mamita, ¿eh? ¡Oh! Sí. Cuesta. Mamita, claro, claro, claro. Cuesta. No sabés... Te perdiste la fiesta de camioneros, no sabés lo que fue. ¿En serio? ¿Tocaron mucha bocina? Mucha. Banda de todo. Totalmente. Ahí es plata, ¿no? Sí. Ahí hay plata. Sí, claro, claro. Ahora, ¿qué pasa si modifican ganancias con los camioneros? ¿Van a empezar a tributar nuevamente? Claro, claro. Bueno, los gobernadores estaban... Hoy estaban... Y bueno, por eso le pregunto. Sí, sí, acordaron. Desesperados por eso. Sí, por ganancias, sí. Porque se coparticipan. Gobernadores peronistas. Siempre nosotros somos los que tenemos que pagar la fiesta. No, tiene razón, tiene razón. ¿Por qué? Pero ve usted que había gobernadores peronistas también, ¿no? Claro. Se ve que Massa les había prometido alguna compensación, ¿no? Y no llega. ¿No? ¿Y lo hubieras votado a Massa, compañero? Claro, 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 claro. ¿Por qué? Porque hay algunas provincias acá que... Esto hay que observarlo también. Sí, sí. Una provincia de compañeros donde ganó. Miré. Sí, totalmente. ¿Cómo movilizaron lo que tenía que movilizar? Totalmente. Sí, Hugo, pero ustedes se preocuparon... No, pero escúchame. Vos tenés que buscar a la gente, ¿eh? Sí. Agarrar, empujar al cuarto cura y decir, vas a votar lo mismo, ¿entendés? No. ¡Epa! Así no. No, no, no. No, me tenés que poner atrás de la gente, tenés que pedirle shelfies con la boleta, todo. Ale, ¿cuánto es el porcentaje de trabajadores que cobra, que pagaba ganancias? No, muy... No, yo prefiero esta profesión, ¿eh? Y no, pero por todos los otros trabajadores... No, totalmente. No hicieron ni una medida de fuerza en el gobierno de Alberto Fernández. Pero la hice durante Cristina. Claro, claro, claro. Bueno, me movilicé por ganancias durante el gobierno de Cristina. Bueno, un adelantado. Un adelantado. Y mañana, ¿qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser? Ya tengo muchas marchas en mi lobo. Sí. Mi lobo. O sea, en los 90 noches contra el neoliberalismo. Sí, pero en la pandemia se fue a comer asado de olivos cuando nadie podía dormir. Sí, claro, cuando la gente no podía comer, ¿no? ¿Va a llevar camiones? ¿Va a movilizar? ¿Con barbijo y guantes? ¿Cómo hizo? ¿Con barbijo y guantes? ¿Cómo se metió? ¿Cómo se metió el bife? Dice un tajito al barbijo y ahí metía la chula. Qué asco. La chula. Es muy bueno. Una cosa desagradable, ¿no? Mucha chula. Y me puse al conejueco. El asado. La gente no podía hacer eso. Las fotos cómo estaban, ¿te acordás? Con todo. Con Fabiola, con todo. Mamita. Prisión o bala. Así reflejó The Guardian la tensión entre el gobierno de Millet y los piqueteros. Sí, sí, sí. ¿Quién no escribió ese título? José Luis Esper. Bueno, bueno. The Guardian. Cárcel o bala. Claro, no. Bala no. Bala no. Bueno, bala puede ser... No, para mí para frasear una experta. Puede ser bala de goma, puede ser la que sea. Claro. ¿Eh? Lo importante... Si querés ponerle otro. No. No sé. Palo. No. Cuando se actúa con prevención se necesita. Prevención, está bien. Con prevención. Esa es la inteligencia. Si tenemos que gastar, gastemos en pólvora. ¿Cómo en pólvora? Sí. No. Un poco fuerte. Totalmente. No, eso no. Eso no. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy podrido de estos 12, 15 años, 20 años de kirchnerismo. Nosotros también. Sí. Nos corrían todo el tiempo con los derechos humanos y todas esas pavadas. No, bueno, tampoco son pavadas. No son pavadas. Pero ¿qué te haces el capanga, capelado? Te soplo y te cagué. Epa. Vos a mí no me vas a amenazar. Epa. Epa. No me vas a amenazar porque yo corro, yo hago fierro en el gimnasio. Epa, epa. ¿Qué tiene que ver eso? Así que agarrame Nelson que lo mato. No, ¿cómo va a hacer eso? De ninguna manera. Estamos contra los violentos y usted quiere usar metodología violenta, ¿no? ¿Sabés qué, Nelson? Sí. No nos tenemos que cagar en las patas. No, no, no. Con estos indigarcas. No, no. Hay que hacerlo. Y se las llevan todas. Pero le das de comer, cuando decís bala, le das de comer a los que dicen que no van a... Bueno, está bien, cárcel. Si querés así, cárcel. Bien. ¿Nos quedamos con cárcel? Bueno, cárcel. Eso lo... Para los que cometan delitos. Corta, los metemos en cana. No, todo tiene que ser hecho bajo la ley. Así como el piquetero que corta la calle, vio esa ley, ¿no? Para prevenirlo y demás, y hasta para el que aplique la represión para sacarlo, tiene que hacerlo bajo el puesto de la ley, obvio. Eso es una buena persona, mi genio. Genio. Totalmente. Esa es tu ley, es mi ley. La ley de todo. La ley de todo. Mi ley. La constitución. Genio, 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 genio. Muy bueno, muy bueno. Bien, Nelson, Nelson. Son pacificadores. Esto me gusta de vos, mi genio. ¿Eh? Siempre estás acá para calmar las aguas. Muy bueno, muy bueno. No para agitar. Muy bueno. Genio. Te tienen que dar el Nobel de la Paz, mi genio. A vos te va bien con ese discurso, ¿eh? Sí. Sí. Tenemos que hacer unas charlas ahora. Claro, pero podrían protestar con los Hare Krishna que salen cantando. Sí, sí, sí. Ahora se viene, ¿sabes lo que se viene, genio? Sí, sí, sí. Hay que... La etapa que tenemos que contar nuestra historia y salir a recaudar. Claro, a recaudar. Para pagar la canasta navideña, ¿no? Claro. Mi experiencia en la Franja de Gaza. Claro, claro. Nelson Castro. Yo te lo presento. Y con eso cobran. Y mira, el gesto, me gusta el gesto. El gesto. El gesto. El gesto abrazador. Es como un productor teatral. Hace un año estabas en dónde? En Ucrania, mi genio. Sí, claro. Y ahí vos entonces vas y... Claro. ¿Cómo es el gesto? Hoy, genios. Charlita Nelson Castro. Charlita. Charlita Nelson Castro. Genio. ¿Y cómo se llama la serie? Navidad en Ucrania. Yo te vendo el librito también. El genio. El librito. Genial. Y editamos un DVD con toda tu aparición en la guerra. Y vos también. ¿Y se va a llamar, no sé, el genio de la lámpara? Claro, claro. ¿Cómo se va a llamar mi genio? Mi bello genio. Mi bello genio. Y la tapa. Mi bello genio, Nelson. Y vos te encargas de todo el tema recaudador. Y la tapa del libro es Nelson con la mantita. Sí, sí, sí. Yo me encargo de que esa no la toque la FIP. Para Nelson, ¿esa mantita de dónde salió? Esa mantita, esa manta, cuando fuimos la primera vez a Ucrania, hacíamos frío. ¿A quién le paraste la mantita? No, efectivamente, hacía un frío que calaba. Y entonces había una manta, esa manta estaba en un sofá del hotel, donde habíamos 20 personas. Y la compartían con chiché. No, 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 no. Primer día la manta ahí, segundo día la manta ahí. Me muero, qué frío. Tercer día la manta ahí, esta manta. Qué frío. No tiene dueño. Así que... Te quiero. Te quiero. Ah, te la fanaste. Fue de una protección. Dije, bueno, si alguien protesta, por supuesto, entre los 20, ya habíamos 20 personas en el hotel, así que si era de alguien, de lo de ahí, era muy fácil. Nadie protestó a lo largo de los 20 días. Chiche, ¿y vos encontraste alguna mantita? No, a mí no me dieron nada. ¿Podés creer, negrita? Te convidaron sopa, ¿te acordás? Sí, sí, sí. ¿De qué era la sopa esa en Ucrania? Es una cosa horrible, no sé. No me acuerdo. Nada. Ni un locateli de pavita me dieron. Nada. Pero estaban en guerra, Chiche. Claro, Chiche, agradecés que te creyeron un refugiado. La sopa caliente. ¿Cuántas veces van a ver una eminencia de periodismo? Claro, claro. Pero ellos no sabían, porque eran los ucranianos, no saben de Argentina. Totalmente. Yo te digo una cosa. Este es el Enki, ¿no? Sí. Vino acá. Sí. A la asunción presidencial. No le pasó nada, todo tranquilo. Sí. ¿Por qué se mudó acá la Argentina? ¿Por qué? Sí, pero sí tiene mejores indicadores en Ucrania. Sí, en Ucrania. ¿Para qué vendría a vivir acá? No. Yo le pondría a Adel que salga con Milei, los dos con traje así de fajina. Claro, claro. Como el que usó Milei en Bahía Blanca. Y que den ánimo a la población. Claro, claro, claro. Mirá. Tendría acá de refugiado. Está tratando. ¿De refugiado? Sí. Tratando. A Zelensky, ¿en serio? Sí. ¿Cómo? No. Pero escúchame, Cheche, el pobre hombre no se pudo quedar ni una noche a pernoctar por razones de seguridad. ¿Cómo va a venir acá? Pero va a terminar ganando Putin. Claro, claro. Mirá. Ya no tiene sentido. Mirá. Para mí está siendo de actor, más que nada. Mirá. Qué fuerte. No está siendo oficiante. Qué fuerte. Es muy fuerte lo que decís. Muy fuerte. Pobre gente. Yo creo que lo tenemos que traer acá. ¿A acá? ¿A quién? Sí. Si lo traes a un programa de tele tuyo, así. Sí. ¿Qué, para que conduzca un reality? Claro, está, 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 porque es cómico, así que. O que se mude a Olivos con el presidente. Sí, claro, claro. El presidente, ¿usted cómo se ve? ¿Para cuántas veces van a ir? ¿Cuántas personas van a ir? Dicen que no es verdad. Petobelo, dicen que el jefe de gabinete y... Y nada más. Y nada más. Y Zelensky. Y Zelensky, claro. Y hay un lugarcito, hay un chalecito para él. Digo, qué sé yo. No, ¿cuántas ideas tenés, Cheche? Sos una usina. Una usina de ideas. Y en un momento de mediocridad como este del medio. Claro, claro. Una lluvia de ideas. Una tormenta de ideas. En este momento que no pasa nada, que todos hacen pelotudes. Presidente, ¿usted lo llevaría a Zelensky a vivir a la quinta del libro? No hay ningún problema, digamos, o sea, puede venir. ¿Qué consejo le dio Zelensky? Uy, no, digamos, o sea, no le entendí. No se escape. Es muy bueno. Si se abrazaron ahí o con noción. Digamos, o sea, para lograr la paz mundial, todo eso, pero, digamos, o sea, ahora tenemos que ver si las fuerzas del cielo lo ayudan. Claro, claro, claro. ¿Y cómo van a actuar mañana las fuerzas del cielo con esto del piquete? Exacto, mamá. Ya te vas a enterar. Epa, epa. A que mañana si llueve es la fuerza del cielo. Claro, sin duda. Claro. Todos decían, ¿no vas a poder negociar con los gobernadores peronistas? Muy bien, ¿cómo les fue? Ok. ¿Y cómo fue? Salieron todos en taxi, digamos, o sea, ya no hay aviones privados, no hay autos privados de golpe, o sea, digamos, están todos haciendo recortes en su provincia. Me contó Jaldo el de Tucumán, o sea, digamos, no eliminé todos estos cargos, digamos, o sea, ahora soy libertario. Hace años que no había una reunión de gabinete del gobernador con el presidente, años. Igual yo tendría prudencia en su lugar, presidente, de creerle a un peronista que es libertario. Tenga cuidado. Difícil, ¿eh? O sea, yo creo que, digamos, o sea, esta vez, digamos, se van a cuadrar porque no tienen de dónde sacarla. En serio. Claro, no hay plata. ¿Y qué va a hacer si Kicillof hace... Ni siquiera de Venezuela hay plata. Claro, claro. Se emite cuasimonedas, ¿eh, Silo? Digamos, o sea, ahí se va a retrasar la dolarización. Epa. Porque se va a valorizar el peso. ¿Se va a valorizar el peso? Sí. Si el enano comunista emite una moneda. ¿Cómo lo trata así? Digamos, o sea... Ahí se le soltó la cadena, que viene controlado de lo que asumió. ¿Sabes lo que va a valer el peso? O sea, digamos, sí. Hoy estuvo con usted, estuvo con usted en la reunión, estuvo con usted el domingo en Bahía Blanca. Sí, por eso estuvo muy respetuoso. Mire usted, usted también tiene que estar respetuoso con usted. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Gobernador... Haga lo que quiera, digamos. Gobernador, si usted hace una cuasimoneda, ¿cómo le va a poner? Tenemos que cubrir los gastos. Pero la gente se va a enojar. No va a querer papeles de colores. Los petizones están a punto de salir. ¿Petizones? Los petizones. Están a punto, ¿eh? Ya están... ¿Qué denominación de la media los petizones? Están calentando motores, ¿eh? ¿Qué figura van a tener los petizones? En cualquier momento van a salir a la cancha, ¿eh? Ah, claro. Pingüinos. No. Para olvidar que... Para recordar que seguimos estando, que no nos pudieron, a pesar de las bombas, de los fusilamientos, a pesar de los muertos, ya no nos han prohibido. No. No, pero ¿cómo le va a poner los petizones? Es feo. Es feo. Pero escúcheme, gobernador, la gente no le va a querer aceptar. Porque los petizones se imponen. Los petizos se imponen. No, pero feo. Pero papelitos de colores que valen menos que el estanciero. Lo van a agarrar. Lo van a agarrar. No, ¿quién va a querer? No va a quedar otra. Van a comerciar con esa plata y, bueno, vamos a cubrir los gastos que nos quieren recortar. Claro. Con eso tenemos que pagar las catopodis a todos los que vinieron a refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esos precisamente no van a cobrar en petizones. Me da la impresión que no. Ahora, la otra vez vi la foto del gabinete. Son un montón. Sí, claro. Sí, fuente de trabajo, digamos. Es increíble. Es como en la matanza. ¿Te acuerdas cuando se fueron a la matanza? Se crearon nuevas direcciones y secretarías para poder dar cobijo, Jorge, a toda esa... Claro. Secretaría de Relaciones Internacionales. Yo lo que sí, lo que quería consultar, porque viste que ahora dicen que hay un grupo Malboro. Sí. Sí. Le dicen el grupo Malboro a... ¿Te imitan también o no? Sí. A los que fuman. Sí, claro. Son los que fuman del gabinete. Sí, claro. Sí. ¿Viste que están todas las minas calientes con Santiago Caputo? Sí. ¿Se llama así? Santiago Caputo. Santiago Caputo, sí. Que sale fumando la foto. Sí. Y dice que... Feo, es feo. Eso es feo. Iñaki también fuma. Sí, es feo. Mucho es fuman. Le dicen el grupo Malboro. Sí, por eso es feo. Es feo. Realmente, ¿no? Sí. Y fuman mucho, aparte. Fuman... Como vos, como vos. Inténseme, sí. Fuman mucho. Pagan uno, prenden otro. Te podrían dar un ministerio. No es agradable. Ya sabés que te lo digo siempre. Eso es feo. ¿Qué ministerio querés, Jorge? El ministerio del tabaco. No, del humo. No, del humo. Del humo. No, ese lo tenía masa. ¿Sabés? Yo lo que haría es... Un ministerio para que se pueda volver a fumar en los restaurantes. No. Jorge, no. Por favor, no. Porque los fumadores nos sentimos discriminados. Por favor. Y bueno, dejen de fumar. Dejen de fumar, obvio. No, ¿por qué? No. ¿Por qué te hace mal fumar? Porque es insalubre. Pero ya es fascista, Jorge. No, es insalubre para vos. Pero no, porque nos contaminás a nosotros, que nos fumamos. Yo soy fascista de faso. No. Desfasear. ¿Eh? Tan, tan, tan. ¿Por qué nos discriminan? No, totalmente. Porque es molesto el humo. Es invasivo. Ya sabés que... A los alérgicos nos hace mal. Me penetra el humo, acá no se me va. A los fumadores, ¿sabés que les digo? ¿No les da vergüenza de fumar? ¿No les da vergüenza de fumar? No. Bueno, es una vergüenza. No. Es una vergüenza. Bueno. Qué bueno. Es maloliente. Es una vergüenza, bueno. Ah, mirá. Ah. Sabés que ya te lo dije una vez. ¿Viste esto? Que no consiguieron despacho. Se quedaron sin despacho. Es muy bueno. Y entonces pusieron al despacho, montaron un despacho en el pasillo del Senado cerca de Victoria, la Presidenta. ¿Viste? Pero, ¿por qué no consiguieron quiénes son? No sé si hay que darles. Porque le hicieron una manganeta, una jugarreta política, digamos. Es increíble, especialmente. Y se quedaron sin despacho. Y bueno, que pidan laburar presencial en el Senado y listo. Claro. Se pusieron ahí en el pasillo. ¿Ya está? Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tanto necesitan de un despacho? No, claro. No, el tema es que generalmente no quieren ir al frente. Al frente, claro. Al anexo. A mí me pasaba eso en la redacción. Sí. ¿Viste? Cuando a alguien le daban un despacho, decíamos, cagaste, porque se encerraba. Absolutamente. Cuando a alguien le daban un cargo y un despacho, ya está. No volvés a escribir. No volvés a escribir. No volvés a escribir. Totalmente. Te alejás. Sí, de verdad. Sí, sí. Estoy de acuerdo. A ver, en nuestro negocio, en el periodismo, el despacho... Sí, es letal, boludo. La enfermedad es la importancia. Uf. Es así, mami. ¿Y qué consejos le das al presidente con este tiempo? Si es un despacho que se haga vidriado, que se vea. Claro. Ni siquiera alcalde. No, es lo mismo. Es lo mismo. Ni siquiera porque yo algunos despachos que conozco, no de todos, pero están con doble vidrio para no escuchar ningún ruido de más, con lo cual... No. Sí, sí. Totalmente. Te alejás de las puteadas. Sí, sí. Pasa eso. Eso sí. Eso sí. Pero la puteada igual existe, ¿no? Es muy bueno. 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 Le lees los labios a la puteadas. Sí, claro, claro, claro. Totalmente. Te llega igual. Totalmente. Le lees los labios. Yo me acuerdo del despacho de Julio Ramos. ¡Hola, Carlos! En ámbito financiero. ¿Cómo te va, Carlos? Sí, sí, sí. Arriba estaba. Arriba de todo. ¿Viste? Era un despacho gigante. Sí, sí. Tenía cartelitos ahí cuando llegabas al escritorio. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Hay uno que era... Sí. ¿Cómo era? Frases. Tenía frases. Tenía como frases. Sí. Gran talento, Julio Ramos. Sí. Lamentablemente envenenado con esa bronca contra el... Porque además él se reunía con la gente. Me dice, los detesto. Creo que uno era... Pero es el mejor diario, decía. Creo que uno era, no me traiga problemas, tráigame soluciones. Algo así. Sí, sí, sí. Que no era del exclusivo. No era del exclusivo. Y era un escritorio divino de esos... ¿Vos sabés que? Es de madera. Sí. En el libro Bush en Guerra, de Bob Woodward, había una parte donde contaba que Colin Powell, en aquel general de la Guerra del Golfo, tenía en el escritorio un cartel que decía, que no te hagan transpirar. Como dice, que no te pongan nervioso. Claro. No lo dejes que te hagan transpirar. Qué buena frase. Don't let them sweat. Sí. Qué buena frase. Es muy buena. Qué buena frase. Don't let them sweat. Qué buena frase. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Qué época que no volverán. No, del glorioso ámbito financiero. Qué medio. Con lo que tení. Las charlas de quichos. Sí. Contanos alguna charla de quichos. Sí, fenomenal. Contanos algo. Dale alguna anécdota. Alguna charla de quichos, Carlos. ¿Qué te parece? Con los nombres así, encriptados. Claro, claro. De la vez que se juntaron Luisito Barrio Nuevo y el Coti para definir el Pacto de Olivos. Sí, sí, claro. Que fue un adelanto de ámbito financiero, Roberto García. Sí, es cierto. Un adelanto fenomenal. Que lo tenían que adobar a don Raúl porque no estaba muy convencido, pero... Sí, claro. Después lo fueron... No, bueno, bueno. Lo persuadieron. Una presión enorme. Se lo llevaban todo por delante. Bueno, Ana Rosa Domé dice... Buenas tardes, gran equipo. Estoy paseando en Mar del Plata. ¡Ay, qué lindo! Les cuento, frente a la municipalidad, desde ayer está cortada la calle. Madres con chicos pequeños, bueno, digamos lo de siempre. Sí. Obvio. La policía brilla por su ausencia. Seguimos compartiendo con ustedes el pase. Saludos. Bien. Sí, sí. ¿Y el protocolo ahí no...? Sí, nada, no se aplicó. No, sí. No. A ver, ¿quién más nos saluda? Carlos Gallardo también nos manda saludos. Javier dice... Por favor, que haya paz, desde Uruguay. Sí, claro. En una manifestación, un primo mío... Apa. Apa. ¿Qué? ¿Qué pasó? Como sin querer la cosa, mandó un chiste, Draco. Tuvo un problema. ¡Epa! ¡Oh! Sí, sí, sí. Sí. No se puede, no. Un problema innombrable. Innombrable. Si ya te reís... Si ya te reís... No, no, no. Tengo miedo. Dios mío. ¿Qué dice ahí? No lo voy a leer. No. Un problema con una bala. Claro, claro. En un momento... No, no. No, no, no. Parece como la zarzuela... Es un poco... Sí, sí. Discriminador, digamos, para decirlo glamorosamente. Walter también nos manda saludos desde Mar del... Sí. Eduardo Saraki dice... Hola, Carlos. Va uno cortito. Amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana. Ok, nos vemos el lunes. No. Otro un poquitín subido. A ver, a ver. Escuchame, ¿vos te acostabas con tu mujer antes de casarte? Yo no. ¿Y vos? Yo sí. Sí, pero que conste que no te conocía. Qué tremendo. Sí. El espíritu de Navidad. Hablando de Navidad, dice Eduardo también. ¿De qué sufre Papá Noel cuando pierde un reno? De insuficiencia renal. Me agarré. Ah, es muy tonto. Es ese. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. ¿Qué más? Adriana también desde Carlos Paz nos saluda. Héctor Colorizo. Sí. Saludos desde la relojería de Pergamino. Mirá, mirá. Ay, Pergamino, qué lindo. Trabajando con mi nieto Fausto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Víctor Hugo Pedroso también nos manda saludos. A ver qué dice por acá. Estoy haciendo un curso para corregir mis modales y para tratar de ser más amable. ¿Y cómo te va? Mejor que vos con la dieta, pelotudo. No. Pero cómo, pues. Qué feo, qué feo, Carlos. Hugo Lombardi dice, buenas tardes, saludos a todos. También dice, reporto acá desde Mar del Plata, sigue la CAMPE frente a la municipalidad. Sí, claro, claro. Sí, sí. El amigo Chepo desde Corrientes también nos manda saludos. A ver qué dice. A ver. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, los estoy filtrando porque están al borde, están ahí en el borde. Y recién es martes, ¿no? Claro. Dice Marcello Colón, estaba Tarzán y su esposa. Un día la esposa de Tarzán le dice, te voy a enseñar a lavar la ropa. Ajá. Mirá, lo que tú tienes que hacer es meter tu trapito aquí en medio de mis piernas y lo mueves. No, no, muy feo. Eso es, sí. Muy feo. Entonces Tarzán lavaba todos los días su trapito. Epa, no, no. Y así seis meses seguidos. Epa, no, no. La esposa de Tarzán le dice, bueno, no es necesario que lo hagas todos los días. Claro, ya está en higiene. Cuidado, cuidado, sí. Pasaron uno, dos, tres meses, Tarzán dejó de lavar su trapito. Sí. Y la esposa conmocionada le pregunta, Tarzán, ¿por qué no lavaste más tu trapito? Y Tarzán responde, Tarzán, aprender a lavar a mano. No. que confusión será porque